Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un excelente jueves. Y bueno, el motivo de este video, tal y como ya se los había adelantado en los en vivo del fin de semana, es compartirles dos magníficas narraciones procedentes de este libro, Los cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán, que por cierto, es la reseña de esta, o va a ser la reseña de esta semana. Y bueno, en esta ocasión les traigo dos narraciones. Primero que nada, por la altísima calidad que tienen todos los textos de esta antología, lo cual hizo sumamente difícil el seleccionar únicamente un texto para leer, pero además por la brevedad que tienen los textos en sí. Así que en menos de 15 minutos en este video vamos a escuchar dos historias que nos van a dar una ligera perspectiva de los cuentos que se integran en este volumen, y bueno, de los cuales yo hablaré ya a detalle el día sábado. Así que, sin más preámbulo y esperando, disfruten estas narraciones y esperando que les abran, como digo siempre, ese apetito al lector para conocer este ejemplar y escuchar la reseña. Bueno, pues me despido de ustedes, los dejo con las narraciones y que sigan teniendo un excelente día. Y nos vemos el día sábado. El amor asesinado De Emilia Pardo Bazán Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que le perseguía sin dejarle punto de reposo. Empezó poniendo tierra de por medio, viajando para romper el hechizo que sujeta el alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil Tiempo perdido Pues el picaro rapaz se subió a la saga del coche Se agazapó bajo los asientos del tren Más adelante Se deslizó en el saquillo de mano Y, por último, en los bolsillos de la viajera En cada punto donde Eva se detenía Sacaba el amor su cabecita maliciosa Y le decía con sonrisa picaresca y confidencial No me separo de ti Vamos juntos Entonces Eva, que no se dormía Mandó construir altísima torre bien resguardada con cubos, bastiones, fosos y contrafosos Defendida por guardias veteranos Y con rastrillos Y macizas puertas chapeadas Y claveteadas de hierro Cerradas día Y noche Pero al abrir la ventana Un anochecer que se asomó Agobiada de tedio a mirar el campo Y a gozar la apacible y melancólica luz de la luna saliente El rapaz se coló en la estancia Y, si bien la expulsó de ella Y colocó rejas dobles Con agudos pinchos Y se encarceló voluntariamente Solo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared Por los canalones del tejado O por el agujero de la llave Furiosa Hizo tomar las grietas Y calafatear los intersticios Creyéndose a salvo de atrevimientos Y de macías Mas no contaba con la ducho que es en tretas Y picarduelas el amor El muy maldito Se disolvió en los átomos del aire Y envuelto en ellos Se le metió en boca y pulmones De modo que Eva se pasó el día respirándole Exaltada Loca Con una fiebre muy semejante a la que causa la atmósfera Sobresaturada de oxígeno Ya fuera de tino Desesperando de poder tener a raya el malvado amor Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de él Definitivamente A toda costa Sin reparar en medios Ni detenerse en escrúpulos Entre el amor y Eva La lucha era muerte Y no importaba el cómo se vencía Sino sólo obtener la victoria Eva se conocía bien No porque fuese muy reflexiva Sino porque poseía instinto sagaz y certero Y conociéndose Sabía que era capaz de engatusar con maulas y salamerías Al mismo diablo Que no al amor De suyo inflamable Y fácil de seducir Se propuso Pues Chasquear al amor Y desembarazarse de él sobreseguro Y traicioneramente Asesinándole Preparó sus redes y anzuelos Y poniendo en ellos Cebo de flores Y de miel dulcísima Atrajo al amor Haciéndole graciosos guiños Y dirigiéndole sonrisas De embriagadora ternura Y palabras entre graves Y mimosas En voz velada por la emoción De notas más melodiosas Que las del agua Cuando se destrenza sobre guijas O cae suspirando En morisca fuente El amor acudió volando Alegre Gentil Feliz Aturdido Y confiado Como niño Impetuoso Y engreído Como mancebo Plácido Y sereno Como varón vigoroso Eva le acogió en su regazo Le acarició con felina Blandura Le sirvió golosinas Le arrulló Para que se adormeciese Tranquilo Y así que le vio calmarse Recostando en su pecho La cabeza Se preparó a extrangularle Apretándole la garganta Con rabia y brío Un sentimiento de pena Y lástima la contuvo Sin embargo Breves instantes Estaba tan lindo Tan divinamente hermoso El condenado amor aquel Sobre sus mejillas de nácar Palidecidas por la felicidad Caía una lluvia De rizos de oro Finos como las mismas Hebras de la luz Y de su boca purpúrea Rizueña aún De entre la doble Sarta de piñones Mondados de sus dientes Salía un soplo aromático Igual y puro Sus azules pupilas Entreabiertas Húmedas Conservaban la languidez Dichosa de los últimos instantes Y plegadas sobre su cuerpo De helénicas proporciones Sus alas color de rosa Parecían pétalos arrancados Eva notó ganas de llorar No había remedio Tenía que asesinarle Si quería vivir digna Respetada Libre No cerrando los ojos Por no ver al muchacho Apretó las manos Enérgicamente Largo Largo tiempo Horrorizada el estertor Que oía Del quejido sordo Y lúgubre Exhalado por el amor Agonizante Al fin Eva soltó a la víctima Y la contempló El amor ni respiraba Ni se rebullía Estaba muerto Tan muerto Como mi abuela Al punto mismo Que se cercioraba de esto La criminal Percibió un dolor Terrible Extraño Inexplicable Algo como Como una ola de sangre Que ascendía a su cerebro Y como un aro de hierro Que oprimía gradualmente Su pecho Asfixiándola Comprendió Lo que sucedía El amor A quien creía Tener en brazos Estaba más adentro En su mismo corazón Y Eva Al asesinarle Se había suicidado Fin El corazón perdido De Emilia Pardo Bazán Yendo una tardecita De paseo Por las calles De la ciudad Vi en el suelo Un objeto rojo Me bajé Era un sangriento Y vivo corazón Que recogí Cuidadosamente Debe de habersele Perdido Alguna mujer Pensé Al observar La blancura Y delicadeza De la tierna víscera Que al contacto De mis dedos Palpitaba Como si estuviese Dentro del pecho De su dueño Lo envolví Con esmero Dentro de un blanco paño Lo abrigué Lo escondí Bajo mi ropa Y me dediqué A averiguar Quién era la mujer Que había perdido El corazón En la calle Para indagar mejor Adquirí unos Maravillosos Anteojos Que permitían ver A través del corpiño De la ropa interior De la carne Y de las costillas Como por esos Relicarios Que son del busto De una santa Y tienen en el pecho Una ventanita De cristal El lugar Que ocupa El corazón Apenas me hubo Calado Mis anteojos Mágicos Miré ansiosamente A la primera mujer Que pasaba Y ¡Oh asombro! La mujer No tenía corazón Ella debía de ser Sin duda La propietaria De mi hallazgo Lo raro Lo raro fue que Al decirle yo Cómo había encontrado Su corazón Y que lo conservaba Sus órdenes Por si gustaba Recogerlo La mujer Indignada Juró y perjuró Que no había perdido Cosa alguna Que su corazón Estaba donde solía Y que lo sentía Perfectamente pulsar Recibir Y expeler sangre En vista de la terquedad De la mujer La dejé Y me volví Hacia otra Joven Linda Seductora Alegre Dios santo En su blanco pecho Vi la misma oquedad El mismo agujero rosado Sin nada allá adentro Nada Nada Tampoco esta tenía corazón Y cuando le ofrecí Respetuosamente El que yo llevaba Guardadito Menos aún Lo quiso admitir Alegando que era Ofenderla de un modo grave Suponer que O le faltaba el corazón O era tan descuidada Que había podido perderlo Así en la vía pública Sin que lo advirtiese Y pasaron centenares De mujeres Viejas y mozas Lindas y feas Morenas y perirrubias Melancólicas y vivarachas Y a todas Les eché los anteojos Y en todas noté Que del corazón Solo tenían el sitio Solo tenían el sitio Pero que el órgano Iba desesperado de restituir Que era un absurdo Y yo creo que era un absurdo Y los felicidades que fuesen La estremecían hasta la médula Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos Todo era en ella profundo y terrible Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones O los dos a un tiempo Diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual Queriendo, gozando y sufriendo por duplicado Sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida La criatura era como una vela encendida por los dos cabos Que se consume en breves instantes Y, en efecto, se consumió Tendida en su lecho de muerte Lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo Vinieron los médicos Y aseguraron que lo que le arrebataba de este mundo Era la rotura de un aneurisma Ninguno Son tan torpes Supo adivinar la verdad Ninguno comprendió que la niña se había muerto Por cometer la imprudencia De dar asilo en su pecho A un corazón perdido en la calle Fin Ninguno comprendió que la niña se había muerto